Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de la Liga, Superliga Argentina, Begrano y Racing, en el Estadio Julio César Villagra, en Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, arbitraje del señor Delfino, árbitro asistente el señor Brailovski, el señor Rossetti, cuarto árbitro el señor Monsalvo. Begrano viene a perder 3-1 frente a River, 1-1 empató con Defensa y Justicia de visita, 2-2 empató con Patronato de local, 1-0 le ganaba a Chacarita Junior de visita y 2-2 empataba con Vélez de local, Racing viene a ganar 5-0 a Patronato, 1-1 empataba con Chacarita de visita, 2-1 le ganaba a Vélez Salfiel de local, 4-2 le ganaba a Cruzeiro de local por la Copa Libertadores y 2-1 le ganaba a Godoy Cruz de visita. Bueno, Belgrano está a decimosegundo en la tabla, jugó 20, ganó 7, empató 9, perdió 4, 19 goles a favor, 19 en contra, 0 la diferencia, 30 unidades, en casa 19, jugó 9, ganó 3, empató 6 y no perdió, 8 goles a favor, 4 en contra, más 4, 15 unidades, Uraca, Racing está a sexto, jugó 20, ganó 10, empató 5, perdió 5, 35 goles a favor, 21 en contra, más 14, 35 unidades, fuera de casa, está a 14, jugó 10, ganó 3, empató 3, perdió 4, 12 goles a favor, 15 en contra, menos 3, 12 unidades. Belgrano va con Acosta, Vidara, Godoy, Lema y Benítez, Lugo y Martínez, Amoroso, Suárez, Aguirre y Sequeira. Musso en portería de Racing, Soto, Sigalib, Donati, Sarabia y Domínguez, Centurión, Neri Cardoso, Saracho, Triberio y López. Jorge Ortiz, lesionado en Belgrano, Lertoral, suspendido, Grimi, lesionado en Racing, González, suspendido, Lautaro Martínez, en duda, 4 goles Suárez, 4 goles García para Belgrano, el goleador de Racing, Lautaro Martínez. Como está el equipo, con Lautaro en duda, empate, entre 0-0 y 1-1, vamos por 1-1, de jugar Lautaro Martínez, gana Racing, ¿no? Así que acá debe estar atento a eso, por eso no voy a dar porcentaje, simplemente, si no juega Lautaro es empate, si juega Lautaro gana Racing Club 1-1, si no juega y si juega 2-1 para Racing. Nada más, abajo están las vías de comunicación, no se olviden de sumarse si quieren al Facebook personal para mandar el número para lo que es el apuesta y el grupo de WhatsApp de apuestas. Nada más, muchas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos. Gracias.